En el día de hoy te contaré cómo sobreviví 21 días en Latinoamérica Sí, me puse el Minecraft en hardcore Crucé el mundo desde las cálidas playas de México Hasta los gélidos paramos de Argentina Y todo eso para saludar a mis fans en los shows de Minecraft y la superarma secreta Pero... Antes de empezar con el vídeo, tal vez ya lo sepas por la publicidad tan discreta que hemos puesto en las calles Pero quiero anunciaros que el show de Minecraft y la superarma secreta vuelve a México Estrenaremos la nueva gira en Ciudad de México el 9 de noviembre Donde estaré personalmente Y después el show se moverá a Guadalajara y Monterrey Muy pronto anunciaremos nuevas ciudades de México y más adelante visitaremos otros países Así que sed pacientes y estar muy atentos Porque además también seguramente organice unos meet and greet Ah, y sobre todo, hay muchos shows piratas que llevan mi nombre pero luego huelen a caca Así que que no se engañen Siempre que compréis vuestras entradas, hacedlo en sitios oficiales Como Ticketmaster, la taquilla del teatro o en mi página web Tenéis un link en la descripción ¡Uuuuh! ¡Día cero! ¡Ey! ¡Bienvenido a este nuevo vídeo! Soy Mike Crack y madre mía No sé qué es peor Si la cara de muerto viviente que llevo Que no he dormido nada O... O la voz Hice ayer un directo de Pupi Playtime capítulo 3 ¡Cinco horas! Pensé yo, es largo pero no pasa nada Soy muy listo y muy valiente Me lo pasaré en... Que se yo Dos horas Tres como mucho ¡Cinco horas gritando con el catnab de los melones! Y bueno, la cosa es que estamos con un vlog Porque vamos a hacer un viaje que creo que va a ser muy divertido Ya que vamos para Latinoamérica ¡Uuuuh! Va a ser muchas horas de avión Muchos vuelos Va a ser muy locura Pero bueno, voy a ir básicamente a México y a Argentina Y cabe decir que no piso Latinoamérica Desde que tengo 2 millones de suscriptores Que hice mi primera firma Image and Grid en México Cuando era un youtuber chiquito Que vino mucha gente Se petó mucho Pues bueno, vamos a ver cómo es esta vez Pero bueno, yo por si acaso voy a tomar precauciones Lo primero Es lo primero ¡Disfraces! Ahí está Un tío elegante Con clase Que no se me reconozca por allá Por las calles Que si no, no voy a poder andar tranquilo O bueno, a lo mejor este es un poco excesivo Además voy a un sitio de playa A ver, vamos a cambiar Uff No No Pero que ahora estoy como siempre ¿Qué es esto? Ya no lo aguanto más Solo quiero algo normal Venga, va Vamos a dejarlo estar Así vale Yo creo que sin barba El pelo cortito Y las gafas ya Más o menos puedo pasar desapercibido ¿Y por qué? Porque no solo voy a ir A presentar mi show De Michael Kek A su pegar más secreta En Ciudad de México y Buenos Aires También, también Vamos a ir primero una semanita A Cancún A tomar el sol A la playa A nadar con tortugas Pim pam Durante esa semanita Pues voy a estar tranquilito De vacaciones Ahí pues pasando desapercibido Y la barba me irá creciendo Y estará perfecto Para cuando yo vaya A los shows Y bueno, ahora tengo que hacer Las maletas Que me espera un viaje De más de 24 horas O sea, voy a salir de aquí De Andorra Voy a pillar un vuelo Que me lleva a Madrid En Madrid Paso Noche En mi antigua casa Y de ahí ya nos vamos Para Cancún Que por cierto No lo he mencionado Voy con varios amigos No voy solo Entre ellos Hombre, así que conozcáis Está Trollino Supongo que también conoceréis A Mr. Disaster Que hice un vídeo con él Eh, así que bueno Vamos a ver cosas interesantes ¿Eh? Por cierto ¿Habéis visto esa preciosa Que tengo ahí? Mirad, mirad, mirad Mirad lo que me han regalado Por mi cumple Ay, Dios mío Es que os amo Esto es arte ¿Cómo puede haber algo Tan bonito en el mundo? Por favor Y encima es gigante Es enorme Me encanta Bueno, aquí estamos ya listos Para irnos Y tengo un perro muy nervioso Willy Ya tengo Tengo una chucha para ti Tengo una chucha para ti A ver, ven aquí Ven aquí Ven aquí Dame un beso de espejo Al menos Nada, que no me quiere Toma ¿Qué pasa? Ahí se va Pues bueno Hasta la próxima Willy perro Yo me piro Al otro lado del mundo Los dos primeros días Fueron de viaje Primero tuve que conducir Hasta salir de Andorra Para llegar a España Donde tomaría Un avión a Madrid Bueno, pues aquí estamos Este es el aeropuerto Internacional de Andorra Realmente Andorra Es tan pequeño Que no le cabe el aeropuerto Y está en España Pero bueno Y de Internacional Solo hace vuelos de De Andorra a Madrid Es como una parada de bus Para que os entendamos Y de hecho voy un poquito Justo de tiempo Entonces voy a ir para allá Corriendo a terminal Porque si no igual me regañan Y aquí si vas un poquito mal de hora Retrasas el vuelo En vez de irse a sentir Sabes como es como un autobús Porque te regañan Justo en ese momento Llegó nuestro autobús Quiero decir Nuestra avioneta A recogernos Para ir de Andorra Bueno Quiero decir De al lado de Andorra A Madrid Y bimba Estamos en Madrid En la casa de mis padres Donde yo crecí Donde yo me creé el canal Los old seguro que recuerdan Esta habitación Porque aquí exactamente Donde tenía yo el setup En el que empecé en Youtube De hecho como curiosidad De este sitio Cuántos recuerdos Cuántas cosas he oído aquí Está el ordenador El primer ordenador Que me hice para Youtube ¡Chon chon! ¡Cómo lo saco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No puedo sacar esto! Mis manos Mis dedos Y señores Este es el cacho ordenador Que me he subido a la mesa Para enseñar Este ordenador Cuando lo compré Lo compré cuando tendría Mil suscriptores O así Recuerdo que me llegaron Un montón de comentarios De haters Diciendo ¡Ja! Haters! Gente que llegaba al vídeo Y no me conocía Pero ¿Para qué se compra Todo eso para jugar Minecraft? ¡Hala! ¿Cómo tira el dinero? ¡Venga anda! Todo eso para... Y no era ni siquiera Un ordenador muy caro No es que te creas Que tuviese sus últimos componentes Era un ordenador Decente Que podías jugar Básicamente Cualquier juego En Full HD Normal Pues mira A dónde me ha llevado El ordenador La mejor inversión de mi vida Y ahí está ¡Jubilado! A contra Y estaba apoyada En esta silla Que acabo de caer Esta es con la que también Empecé en Youtube Mi primera silla gamer Y Willy Perro La usó muy bien Para afilar sus dientes Madre mía Cómo la dejo Willy Mírame Mírame Willy Mírame a mí Willy Siéntate Venga tú puedes No No me mueras el dedo Siéntate Me cago en ti Día 1 En este día Comenzó oficialmente Nuestro viaje Me junté Controlino y compañía En el aeropuerto internacional De Madrid Y nos fuimos Rumbo a México Bueno pues Estamos ya aquí En Cancún Controlino y Buenos amigos Y ahora voy a estar Una semanita de vacaciones Y después toca Ya trabajar Tienes fotos Yo me voy para Y bueno Mi historia está funcionando A todo el mundo Con el que me he cruzado Incluso con mi hermana Que está aquí Con los vacaciones Con nosotros Se creen que soy gringo Se creen No me reconocen Cuando llegamos a México Era por la noche Así que pasamos Al día 2 El día 2 Amanecimos en nuestro hotel Que estaba super genial Porque se encontraba A pie De una playa privada Y además contaba Con barra libre de tacos Y de chocolate Mira que bonito Toda la playa Para nosotros solitos Somos Los reyes De la playa Hemos empezado El viaje Viviendo A un cenote Que está aquí Que da Justo a la playa Un cenote Es como No sé Cómo definirlo Da igual El que sepa Lo que es Y es como Un río Que está Atravesando aquí La jungla Y dicen Que aquí hay cocodrilos Hay un cocodrilo de 3 metros Que se pasea aquí Por las noches Dicen que no le gusta mucho La carne humana Y que normalmente No se come a nadie Así que bueno Esperemos que Si veis esto Que no me ha pasado nada El resto del día Nos lo pasamos descansando En la playa y la piscina Y para rematar la noche Fuimos a cenar Pero al chef Se le quemó la comida Así que mejor Vamos al Día 3 y 4 Aprovechando que ya habíamos descansado Y que teníamos el estómago lleno Dedicamos un par de días A explorar Las ruinas mayas Bueno pues Ya que estamos Aquí en Cancún Yucatán No podía faltar La visita A la pirámide De Chichen Itza O Castillo Llámalo X Es un sitio Increíble Que siempre que vengo Me maravillo Me encanta Unas maravillas Del mundo No sé si moderno Antiguo Lo que sea Pero bueno Aquí está Y bueno Vamos a intentar Controirnos Rehace una foto Que me hice en 2017 A ver si sale A ver que tal Vamos a intentarlo Porque además no se Después de confirmar Lo mal que nos había sentado El paso de los años Y lo feo que estábamos Decidimos volver a relajarnos A nuestro hotel Que era como Un recinto privado Con sus casitas Y también había fauna Yo no sé Que hacía ese ciervo ahí Comiéndose las plantas Pero bueno Ahí estaba tan Tan pancho Te comiendo esas plantas En plan como Hola Que raros son los perros En México Día 5 En el día 5 Nos hicimos perratas Y nos embarcamos En un velero Rumbo a una misteriosa isla En la que podríamos Nadar con tortugas Estrellas de mar Y otros animales acuáticos Sí chicos Sí La belleza que conduce Soy yo Y todo fue bien Hasta que Trollino Tomó el timón Ahí está Capitalino 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 Vente los control Los del barco Está muy lejos de la costa ¿Eh? Capitalino Me encanta mucho ¿Cuándo nos llevas? No sé Parece que sé Lo que estoy haciendo Pero en realidad No En realidad No sé ¿Vamos a saber volver o no? Día 6 Bueno pues por el momento Se han acabado las vacaciones Estamos ya en el aeropuerto De Cancún Rumbo a Ciudad de México Donde vamos a hacer ya Los primeros Beat and Grits Y los primeros shows Que seguro que va a ser Espectacular Las vacaciones han ido bastante bien Salvo el último día Que qué cagada Dijimos Vamos a visitar La segunda valera de coral Más grande del mundo Va a ser precioso Como en Minecraft Corales de muchos colores Todo precioso Y según llegamos al barco Que nos va a llevar allí A ver los corales y tal Nos dicen No se puede usar crema Que está podido usar la crema solar El protector solar Porque los corales se mueren con ella Y teníamos una crema Que además era apta para corales Pues el resultado O sea Que soy El señor cangrejo Voy a ir A los meet and greet Que los suscriptores Cuando me abracen Voy a decir yo Ay Te quiero mucho Te amo A sufrir Así que bueno Vamos ahora para la Tierra de México Y a ver si no se me cae la piel A cachos Ni me salió un cáncer Antes de De que acabemos con los shows Lo bueno es que Trollino Se sacó un nuevo sticker Para el Whatsapp Y así abandonamos El bioma de jungla Y playa de Cancún Para llegar Al bioma de Ciudad De Ciudad de México Está épico Es enorme Alguien ya está En Ciudad de México Igual me veis un poco cambiado Parezco Que me he desfrazado de gringo Pero es para que no me reconozca la gente A ver, a ver, a ver Que mañana meet and greet Y al siguiente Shows Día 8 El 7 me lo salto Que es festivo Bueno Pues primer día de evento Hoy es viernes Hoy tocan los meet and greet Y para mi sorpresa Resulta Que antes Ahora por la mañana Vamos a salir en directo En Televisión Azteca Así que estoy algo nervioso Vamos a salir ahí Con los actores y todo Para una entrevista Luego creo que vamos a hacer Entrevistas por los medios A ver cómo se nos da Pero antes de dirigirnos Hacia el estudio Pasamos por los camerinos Mirad que guay Ya me han dado los gafetes Para el show Para poder entrar A mi propio show Bueno, este es el de la televisión ¿Qué culpa hay? Tras llegar a los estudios Lo primero que hicieron Fue enmaquillarme Debe ser porque se dieron cuenta De que estaba bien feo Después de tantos años Sin venir a México Así que me dejaron Guapo, guapísimo Listo para salir En directo En el programa de Venga la alegría O tanga la alegría O alegría mi abuela O algo así Bueno, pues ya estamos En el plató Están por ahí grabando Un programa en directo Y luego salimos nosotros Con la entrevista Va a ser algo muy chulo Pero muy raro Porque claro Están los actores de la obra aquí Están practicando Una coreografía nueva Para chocolate con almendras Porque la vamos a cantar aquí En vivo también Es una locura esto Bueno, estamos ya aquí Sobre el escenario Madre mía El copyright Y... No, 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 no El chocolate no es para ti Mike No, no, no 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 Vale Pues sí ¡Chocolate con almendras! ¡Chocolate con almendras! ¡Me encantó! Misión espectacular Se están presentando aquí en México ¿Cuándo van a hacer sus presentaciones? Pues mira Vamos a estar actuando Aquí en Ciudad de México En el Centro Cultural Teatro 1 El 9 de noviembre Donde estaré personalmente Y después el sol se moverá A Guadalajara y Monterrey ¡Guau! Más de 50 millones de seguidores En YouTube Y esta es la primera vez Que los tenemos en vivo Para que los pequeñitos Y sus papás lo disfruten Pues así cerquita, ¿no? Sí, sí, sí Lo que hemos querido Es acercar esa experiencia De la gente que está acostumbrada A verlo todo A través de las pantallas En sus móviles En sus televisiones Hemos querido traerlo A la realidad Tienen que animarse Ir con sus familias Y vale la pena Apostar por la creatividad Y pues que los chiquitos Echen a volar su imaginación ¿No? Claro que sí Pues bueno Entrevista acabada Ha sido rápido Hemos estado aquí Como 4 horas Tampoco Lo menos que me voy maquillado Lo menos que me voy maquillado Que ya se me estaba pelando todo Que me quemé la cara también En las vacaciones Y digo justo voy a la televisión Con la cara pela Y bueno Me sirve ahora para el Meet & Greet Que vamos tarde En una hora Meet & Greet Así que a correr De prisa y corriendo Nos fuimos para otro teatro Donde tendríamos el Meet & Greet Con los suscriptores Finalmente llegamos a tiempo Y ya había una gran cola De suscriptores esperándonos Uhhh Lo malo es que los del teatro No estaban listos Y se retrasaron una hora más Bueno pues estamos ya aquí En el teatro listos Para hacer el Meet & Greet Que vamos con algo de retraso Madre mía La música que alta está Así que bueno Dentro de nada Van a empezar a pasar ya los fans Y a ver Que tal la experiencia De conocer a muchos De mis fans mexicanos en persona Bueno pues hemos tenido El Meet & Greet Ha sido un poco estresante Porque hemos empezado tarde Lento Y yo he tenido un descanso Hemos programado De una hora o dos horas Para comer Y resulta que Como he ido lentos Digo no pasa nada No descanso No como Y cuando terminamos Digo bueno Hemos terminado antes de la hora Y resulta Que no Que es que quedaba Esa era la mitad Y luego venían los del segundo grupo Que como los averruces a yerbal Todavía más tarde Y claro El teatro cerraba Y guau guau Pero bueno Al final todo el mundo Se dio muy contento Todo el mundo Con sus filmitas Me han dado un montón De regalos Oh este es el looking vlog Dímelo Que no No sé qué habrá Me han dado De cachumai Me han dado Me han dado de todo O sea esto es una locura No sé Y eso que aún no son los shows Me preocupa A ver Como me lo voy a llevar Todo para casa Porque después de México Tengo que ir a Argentina Y vamos a hacer como Es que todavía me quedan A lo mejor Ocho aviones por tomar Entre que voy para Argentina A otros sitios de vacaciones Que locura Pero bueno Me lo he pasado genial Y muchas ganas de mañana Te traco los shows Día 9 Buenos días Ha pasado un día Ayer no grabé yo nada más Porque estaba reventado Después de hacer Seis horas de meet and greet Ahí firmando fotos Salieron todos muy contentos Al final Y me regalaron Un montón de cositas A ver Mirad mirad Piñatas Un peluche gigantesco Ahí editado Para que sea Pikachu Mike Un montón de cosas Que no sé Cómo me las voy a llevar Hay algunas que sé Que no voy a poder Porque por ejemplo Esto me da mucha pena Pero es que es imposible Lo que se haré luego Es un vídeo Pues enseñando todos regalitos Vale Y por aquí Bueno Tenemos más cosas Ahí Y algunas cosas Que se han juntado También le trajeron Cositas a A Trollino Hay que decir Le trajeron También una piñata Una bolsa Que no sé qué tiene Y una caja misteriosa Que luego abriré en un Spoilers Lo dicho Tenía que haber hecho El vídeo Viendo los juguetes O historias y tal Antes Porque claro Ahora vamos a ir Para ya los shows Y claro Vamos a hacer Tres pases ¿Vale? Tres pases De Minecraft y a Supererma Secreta Y claro Se han petado En cada pase Vienen más de 2.000 personas Y muchos van A traer regalos De hecho ¿Qué traemos mañana? Entonces claro Pasaremos un saco o algo Y claro A ver Cómo enseño yo luego todo Porque es que no va a caber En la habitación O sea Va a ser Bueno Pues estamos ya En el teatro Este es mi camerino Y ahora os voy a enseñar Un poquito Los entresijos del teatro Que es lo que a mí Siempre más me gusta Porque es como lo más mágico Pues subiendo por aquí Las escaleras Que nos llevan a Lo que es el plato Pero claro La parte de backstage La detrás ¡Ay! Madre mía Aquí no se ve nada Y aquí ya tenemos Un coche No me preguntéis ¿Por qué hay un coche? No es de mi obra Hola, buenas Operarios Técnicos ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y bueno Aquí ya llegamos A lo que es La parte mágica ¿No? Lo que es el backstage puro ¿No? Que es donde van a estar Los actores Y yo Durante la obra Y aquí tenemos ya El escenario Con las pantallas Aquí los actores Practicando un poquito A escurotación Y bueno Y por supuesto Todo el escenario Gigantesco el escenario Con capacidad para 2.222 personas Una locura Y bueno A ver ya Hemos hecho algunos ensayos Ya dentro de nada Abren las puertas Y empieza a llenarse todo Con todos vosotros Paeca Pues que salgan los invitados Sorpresa Vamos Le doyos un buen aplauso Así a priori Supongo que no me reconocéis Pero bueno Si yo por ejemplo digo A ver invitados Sorpresa número 1 Haz lo tuyo ¿Sabéis quién eres? ¿Winnie? A ver Haznos algo más Y si te digo que Hoy no vas a comer Te quedas sin postre Y por aquí también Tenemos al invitados Empieza número 2 Miquel ¿Dónde está Kela? Vamos a pedir Al público que ha venido aquí A ver el show Tengo mierda Están muy desordenados todos Por favor Ordenense por tamaños Colores Y ya vamos Gracias a Kela Un gusto saludarlos Chicos ¿Cómo están? Saludan tú la campeón A ver A los de arriba No os oigo bien ¿Os queréis también la campeón? ¡Ostras! Bueno Vamos a intentar salir del teatro Para comer fuera Estamos aquí esperando Va a llegar el transporte Y salir Creemos que quien te pueda Bueno A ver qué pasa Bueno pues Hemos terminado ya la primera sesión Nos hemos escapado aquí Para comer Casi Casi no puedes escapar Pero sí A ver ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo ha ido? Increíble Muy buena Muy buena Me robaron mis lentes Sí A ver Se han ido ¿Han robado los lentes? Me han robado los lentes Ah claro Es que se han sentado En el estrés O sea En el patio de butacas Con todo el mundo Con la gente A ver la obra Y se han reconocido Entonces al final Se les ha metido ahí Un poquito de gente A pedir fotos Firmas ¿No? Fotos Firmas Literalmente Nos acorralaron Nos amarraron Y querían fotos Querían firmas Que les ladraran No sé Sobre todo que les ladres Sí, que les ladre ¿Ha habido un niño Que les ha dicho Bueno? Sí, ha pedido que le ladre Y le he echado Y de repente Se le juntaban 20.000 personas Allí a la vez ¡Huele perro! ¡Huele perro! Bueno, por aquí tenemos ya Los regalitos De la primera sesión No sé cómo vamos a meter Los siguientes Está todo muy bonito Pero ¿Pero por qué me han regalado Un cartoncillo? ¡Qué asco! ¡Qué chingado! Es que me han traído Un cartoncillo usado No me he traído Dos cartoncillos Bueno, pues ya está terminando Justo la última sesión De todas Creo que se ha puesto Todo el público ahí al pie ¡Qué locura! Ahora saldré ya Por última vez Para este video Espectáculo Y por hoy terminamos Os enseño ahora Cómo tenemos El camerino lleno De regalos Es increíble ¡Ven un café de verdad Que no hemos logrado Un día malito ¡Ven un café de verdad Que no hemos logrado Un día malito Perfecto! ¡Assad! Que no hemos logrado Un día malito Y ha listado Ya el último show de hoy, la verdad es que ha sido muy cansado, así que me he mostrado el camerino. Me he perdido, han desaparecido todos. Vale, ya sé dónde están. ¿Qué es esto que hacéis? Se acabó la secta. ¿Qué estáis haciendo? ¡Oye! 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 ¡Que esto me lo ha hecho un suscriptor! ¡Gracias, suscriptor! Pero ¿cuántas más hay aquí? Es el camerino completamente tomado. Esto, ¿por qué habéis hecho esto? Todo empezó por esa cajita que brilla. Ah, se la había visto yo antes. ¿Ves qué brilla? ¡Dorime! ¿Qué tiene dentro esto? Nadie lo sabe. Tiene los mayores secretos guardados. Nadie sabe por qué aún sigue. Está brillando. Ha logrado llamarme atención. ¡Era nuestra! ¡Era nuestra! ¡Era nuestra! ¿Cómo podrías observar? Un poco así. No se puede abrir. ¡Ah, que tiene interruptor! ¡Tiene interruptor! ¡Aaah! 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 ¡Que lo abra! ¡Aaah! 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 ¡No tiene nariz! ¡Aaah! ¡No tiene nariz! ¡No tiene nariz! ¡No tiene nariz! ¿Por qué tiene cuernos? ¡No! ¡Nique satánico! ¡Aaah! ¡Nique satánico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Confirmado! ¡Es el muñeco buntú! ¡Ah, vuñeco buntú! ¡Es el muñeco buntú! ¡Es lo que... ¡Pícalo, pícalo, pícalo! Nadie le clara nadie a esto. ¡No, no! Día 10, que es lo mismo que el 9, pero más cansado Vamos con el segundo y último día de evento Van a abrir las puertas ahora mismo Y a ver qué tal, hemos hecho ya los ensayos Y ahora se viene lo chido Estás en esta casa, donde el tiempo no pasa El cariño floresta y te abraza Si cae un rayo no puede Ni una avalancha de nieve Es nuestro hogar, donde te quieres quedar Y en el mundo me estarás bien Toma tu martillo y nos tuyamos ya De lo grande, nuestros sueños Amorreando este tanque, lo hago pan, pan, pan Toma tu martillo y hay que levantar Un hogar que llueva al cielo Aunque despegan mucho los dedos Hago pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, 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 pan ¡Muchas gracias! Bueno, pues dentro de media hora Vamos a empezar ya la última sesión De Michael, que era su tema más secreta En Ciudad de México La verdad es que voy a echar de menos Hacer esto en esta ciudad Porque hay gente súper simpática Y bueno, me han regalado un montonazo de cosas Dibujazos, muchísimas cartas Hoy han llegado muchas cartas Y luego hay cosas que me han llamado mucha atención Por ejemplo, este Mike Pacherito de peluche No sé, estas cosas que nunca se había visto Muelan mucho Me han regalado un colocante Una estrella maldita Ya haré un vídeo enseñando todo Bueno, pues acabamos de terminar ya La última sesión de todas Ya estamos aquí Ya están recogiendo todas las pantallas y todo Escenario vacío Por ahí queda algún suscriptor que ahora me bajaré ahí a firmarles Y bueno, que genial Que buen recibimiento Que nos han tratado aquí en Ciudad de México En México en general Genial Y ahora vamos para Buenos Aires Que no sé si saldrá en este vlog o en otro Ah, bueno Probablemente tendremos que ver todos los regalos que hemos hecho Así que vamos para eso Día 11 Bueno, gente Pues estamos ya de vuelta en el hotel Me he tenido que levantar a las 6 de la mañana Me he pegado el madrugón Para poder clasificar todos los regalos que tenemos por aquí Los dibujitos Tenemos por ahí Las cartas Las pancartas Las manualidades Que son increíbles Los juguetes así Cosas especiales de la gente que me ha querido dar ¿No? Y por ahí por el pasillo todavía no se acaba Esto es increíble De verdad, muchas gracias a todos Por esta experiencia tan bonita Me ha encantado Ah, por cierto Montañas de dulces mexicanos Y de chocolate Por tanto habrá nuevo vídeo De probando dulces mexicanos pronto Que eso Que muchas gracias por todo el amor Por todo el apoyo La verdad es que me he sentido súper bien Súper bien acompañado Voy a hacer un vídeo Reaccionando a todos los juguetes Y regalos que me habéis dado A todos los dibujos y tal Bueno, a todos A todos los que más llamen la atención ¿No? Pero bueno, espero que lo veáis Y que os guste mucho No sé si estará dentro de este mismo vídeo En tal caso esto no lo estaréis viendo Así que no sé para qué lo digo Pero bueno, si no Pues próximamente en el canal Veréis un vídeo de esto Y bueno Supongo que también Segunda parte del vlog En la cual seguimos el viaje Para ir ahora desde México Hacia Argentina Que tenemos evento también en Buenos Aires Dentro de una semana Va a ser esto increíble ¡Os amo! ¡Os amo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!